En Chile ya no existen yacimientos mineros expuestos desconocidos o que no hayan sido explotados. Esto plantea nuevos desafíos a la exploración, ya que los minerales se encuentran en zonas cada vez más profundas de la Tierra. Una técnica de exploración indirecta desarrollada en AMTC es la tomografía sísmica. De lo que trata es aprovechar lo que son los terremotos, los sismos, para poder, grabando con distintas estaciones, dispuestas en terrenos grandes, ver cada estación en qué momento grabó el terremoto, por ejemplo. Entonces, viendo esos tiempos de viaje, comparándolo entre estaciones, nosotros podemos ver cómo se mueven las ondas en la Tierra. Si nosotros supiéramos que estamos en un medio homogéneo y isótropo, nosotros realmente tendríamos solo dos pulsos. ¿De acuerdo? Y el hecho que cuando uno ve en el registro de un sismograma que tiene una gran cantidad de pulsos, en velocidad versus tiempo, eso nos está indicando que lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir, sacar, extraer la información que traen esas ondas y la información que tiene que ver con el medio a través del cual ellas se propagaron. Todo sismo genera dos tipos de onda, P y S. A partir de los tiempos de viaje de estas ondas, se crea un modelo de velocidades base para construir una representación en tres dimensiones de la Tierra, en la que se distinguen zonas más rígidas llamadas intrusivo y zonas que están fracturadas o tienen presencia de agua. Es en el intrusivo donde es más probable encontrar estructuras mineralizadas. Cuando uno tiene el cuerpo 3D, por ejemplo, del intrusivo que está controlando la mineralización de un depósito, entonces uno puede dar orientación con respecto a optimizar las campañas de sondaje, por ejemplo, o incluso la astronadura a una escala un poco más chica. La tomografía sísmica es totalmente amigable con el medio ambiente. Se puede aplicar en grandes extensiones de superficie y de una sola vez. Esta aplicación innovadora de la tomografía sísmica ha permitido el desarrollo de la empresa Tecnoexplora, como spin-off de la Universidad de Chile. Otro desafío para la exploración es saber cuál es la configuración de las zonas mineralizadas bajo la Tierra, ya que éstas no están extendidas en un plano, sino que son formaciones con geometrías complejas. De este problema se han hecho cargo en el Laboratorio de Geoestadística ALGES. Cuando los minerales se depositan o se mineralizan alguna estructura, luego del tiempo pueden haber terremotos o cataclismos o algún fenómeno natural que cambie la continuidad, que cambie las distancias. Gracias a la geoestadística es posible restaurar la forma de un modelo de depósito mineral para eliminar fallas y plieyes y así hacer una estimación más exacta de la cantidad y calidad de mineral disponible. Y es donde nosotros nos hacemos cargo de que debajo de la Tierra están pasando cosas que deforman la geometría. Entonces nosotros tomamos esos datos, tratamos de estimar las geometrías que hay y a partir de eso decimos, aquí está el mineral y de esta manera está dispuesto, haciéndonos cargo en la dinámica de la Tierra. Actualmente estas técnicas innovadoras están siendo desarrolladas y empaquetadas en varios softwares comerciales que son utilizados con éxito en la industria, cambiando la exploración de la minería en Chile y el mundo. Actualmente estas técnicas innovadoras están siendo desarrolladas en los que se encuentran 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 en los que se